El Partido de la Comunidad Se está acabando, sí. A mí me gustaría vivir con alta gente, así compartir. Me encuentro medio triste en este centro de Berlín porque vive poca gente y yo solo no más vivo. Allí no me convencíos, también ya son grandes, se han ido a buscar la vida. Muy bien.